¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Ender Al Forgotten Stories y hoy dedicaremos el día a comprar la casa, ¿vale? Aquí, en este... bueno, estamos en el Ark, ¿vale? He tomado un teletransporte mágico hacia... Joder, el tío este, ¿vale? Canta muy bien Pero le he pegado una pata a los huevos que va a cantar en soprano A ver, si puedo salir de aquí Pesado Que eres un pesado Tú, deja de drogarte Junkie Coño, ¿no puedo salir por aquí o qué? Está por aquí la puerta, ¿no? A ver, aquí Bien, estamos en el Ark, ¿vale? Y aquí hay dos casas Las cuales quiero comprar Una ya la tengo localizada y la otra Está por aquí cerca, ¿vale? Pues bien Tengo que ir al banco Para comprar la propiedad Ya lo he estado mirando Pero no veo que haya llave, ¿vale? O sea, no veo ninguna llave De la casa Así que lo que haremos Antes que nada quiero decir que estoy teniendo algunos problemas Estoy teniendo algunos problemas con el ratón Que cuando... Que cuando me muevo algo se queda pillado el ratón O sea, el puntero en el sitio Y no sé por qué será Pero bueno Como hoy no vamos a... A hacer mucho combate Espero Joder, vaya voz Vale Ahí te has dejado Joder, macho Son pesados, ¿eh? Son pesados Todos, todos, todos No hay ninguno Que se quede callado Y no de por culo Vale, barrio militar no era Me cago en la leche Aquí no está el banco Ay, que jarturita Voy a... Espera Voy a poner ajustes, ¿vale? En sonido, audio Eh... Voz, ¿vale? Fuera voces A ver si esto Calla De una puñetera vez A todos los NPCs del juego Que son Una pesadilla Un NPC que esté fuera ¿Vale? A ver Sí Los calla Bien, perfecto Para estar en la ciudad Es lo mejor, ¿vale? Porque es que son muy pesados Son, pero muy, muy pesados ¿A dónde coño está el banco? Caja puzle Atalaya Es por aquí Joder, qué alivio, tío Que se queden callados, ¿eh? Cuando salgamos ya De la ciudad Pues mira Pues sí pongo los diálogos Porque si viene cualquier enemigo ¿Vale? Me entero Hostia, que se bañándose con los patos Y yo Bueno, chicos Ya estamos Por fin Venga, enfrente de la puñetera Casa de mierda Que me ha costado Es que es muy lioso Joder Es que, por ejemplo Si le damos al mapa No sale, ¿vale? No sale lo que es Las calles y demás ¿Vale? Debería haber Un submapa Un mapa alternativo O algo Para saber dónde Para guiarte ¿Vale? Para guiarte Pues nada Aquí está La casa Que es esta de aquí Que no sé por qué Tiene una vía Aquí arriba No sé si es una vía Una escalera O no sé qué coño es Hostia No me había fijado En eso Qué pasada Mirad Qué chulada No me había fijado ¿Eh? Como veis Tengo una piedra de alfilar Aquí Un horno aquí Un yunque aquí Hay más adelante Un curtidor de pieles Y hay una mesa de trabajo Todo cerquita de la casa Para mejorar Cualquier parte del equipo ¿Vale? Y ahora vamos a entrar por aquí Ya he entrado en la casa ¿Vale? A ver Para entrar en el modo de construcción De construcción Suelta un objeto Colocable de tu inventario O pulsa activate Mientras miras Hacia un objeto Ya colocado ¿Vale? Vale Entonces Aquí tenemos Un cofre seguro Que viene Perfecto ¿Vale? Para Para no tener que buscar Un cofre seguro Como veis La casa es Normalita A ver Pero el tema De construcción No lo tengo yo Muy claro ¿Vale? A ver Arriba La planta de arriba Vale No te caigas Me cago en todo Ya ¿Eh? Joder Vaya Birria De casa ¿Y esto cuesta mil y pico de penique? Me han estafado A ver Objeto ¿Qué puedo soltar yo aquí? ¿Eh? A ver ¿Qué puedo soltar yo por aquí? Un salchillón Voy a soltar Garra de hielo Mira Voy a tomarme los tres Así me sube El carry Pues de momento No puedo soltar nada ¿Eh? Aquí A ver Colocable A ver Coger No A ver Silla Esto me va a costar Bastante El averiguar Cómo se ponen Los Los objetos ¿Vale? ¿Vale? A ver Tirar Ah, vale Pulsar Ahora estás en el modo mover Pulsar Pulsar Activar Brevemente Para Pulsar Activar Durante su nuevo Recoger Objeto Puchilla ¿Cómo se hace Esto? A ver Activar Vale A ver A ver Hostia Es ortopédico Es ortopédico Es ortopédico No lo siguiente ¿Cómo coño se No tengo ni puta idea Mira Es que no tengo ni puta idea De cómo se mueve esto Es que te dice Activar Activar Y activar Pero ¿Cuál es el puto botón de activar? ¿Cuál es? Dímelo Hostia Vaya A ver Si puedo ponerlo Nada Y ahora no puedo soltar la silla Me cago en la leche puta Nada Aquí yo Nada A ver Fragmento Anillo Y ahora No me deja aquí Poner la silla Donde me da la gana Eh Los Los mods estos Raros Resultan Bastante Pero ¿Quieres soltar la puñetera Silla Muchacho A ver Para la hoguera Silla Que mate Hija puta Que mate Ya Nada No me dice Para nada Cual es el de activar Es que no me lo dice Para activar Y voy a tener que ir Todo el puto juego Con la silla encima A ver Pulsa Activar Brevemente ¿Cuál es el activate? A ver un segundo Espera 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 Que 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 Hostia Ahora se ha Que ha pillado Esto ¿Por qué Ponen Mods Que son Tan Jodidamente Complicados De Es que Ahora mismo No me deja Moverme No me deja Moverme Bueno Ya ha conseguido Poner la puñetera Silla allí Y Joder 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 Que difícil Es Que difícil Es No podían Hacer Un mod Más Facilito Joder Es complicado Poner una puta Mierda Silla allí Bien Vamos a lo que íbamos Cago en la leche Puta Tío Media Hora Media Puta Hora Para hacer La mierda Esta de poner La silla Media Hora Vamos a ver Si ahora A ver Esto ¿Puedo aprenderlo? No tiene suficientes puntos de memoria Y los puntos de memoria ¿Cómo se consiguen? Porque estos son habilidades Son skills Que Mirad 90 de daño ¿Vale? Y los cogerá durante 5 segundos Es una pasada Y esta Carga hacia los enemigos Y los hace tambalear Pero ¿Cómo se consiguen puntos de memoria En este juego? No lo sé Bien Lo que vamos a hacer ahora Es una misión Que está bastante chula Y es esta ¿Vale? He leído en un cartel Que una chica Quiere una aventura Una aventura Quiere una aventura Anabella ¿Vale? Anabella Busco un chico natural Que no sea reacia A una aventura rápida Veámonos en la isla Frente a Ark Allí encontrar un campamento En un campamento Lea el mensaje Y demuéstrame tu gratitud O sea ¿Qué esta quiere? Así que nada Vamos para allá Venga ¿Qué llevo? ¿Cuántos llevo? 18 capítulos Sin utilizar pincel Por nada Vamos para allá Barrio foráneo Es por aquí ¿No? Vamos por acá A ver Por allí Vale La isla que está Enfrente de Ark A mí no me suena Ninguna isla Os lo digo en serio No me suena Ninguna isla Enfrente de Ark Miraré ahora En el mapa Pero no me No me suena Y no me suena A ver Me Me cago en la leche Puta Mirad el mapa El mapa sale aquí Pero no sale Esto es una Puta chafa Esto es Una Estafa Ahora Si sale Un submapa ¿Vale? Pero no En la ciudad Me he pegado Media hora Para encontrar La casa Y para poner La puñetera silla Y ahora resulta De que cuando salgo De la ciudad Hay Un submapa Vale La isla tiene que ser Aquella ¿No? Por allí De la mierda O sea Hay un submapa De la mierda Esta Cuando debería haber Un mapa Del pueblo Y otro mapa Del mundo ¿Vale? Para poder guiarme mejor Vale La isla tiene que ser Esta allí ¿No? Vamos a nadar A ver si no me llevará La corriente ¿Por aquí hay algo? No Aquí un cofrecito A ver Lo he cogido ya Lo de aquí Si vacío Voy a Ay Espera un segundo Espera un segundo Que Que como me salgan Enemigos Lo voy a estar Jodido Vale Daño 48 Esta masa Hace una Bestialidad De daño 48 8 Más 12 Descarcha A la salud De aguante ¿Vale? Así que este Voy a poner en Favoritos Y el escudo El nuevo En favorito ¿Vale? Y ahora lo que haremos Es control 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 2 Y 3 ¿Vale? Ahí va Perfecto Y es A ver Cangrejo La toma por culo Ya Y la isla Tiene que ser esa Me huele A que esta En vez de Querer amorcito Va a querer Pegarme un palo En el lomo Y quitarme Todo mi dinero Lo estoy viendo ¿Vale? Así que Tendremos Que tener Mucho 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 Cuidado ¿Vale? A ver Que te vea La cara Si eres Muy fea Salgo corriendo ¿Eh? Ah Una notita Me ha dejado Una nota A ver ¿Esto qué es? ¿Mineral de qué? De azogue Vale Me ha dejado Una nota Imbécil Me cago En tus muertos Yo quería mojar ¡Ey! ¿Habías escuchado ¿No? ¡Ey! Ve Una trampa Lo sabía que era una trampa ¿Qué quieres tú Hijo de puto? La toma En toda la boca A ver Un momento Espérate Aquí había algo Coraza No Aquí me están atacando Alguien ¡Potoma! ¡Hostia! De una piña Venga Flecha Gansúa Penique Venga Mongolo ¿Qué eres? Mongolo Pues nada Pues Ya que eres una trampa ¿Vale? Eh Ah que por cierto La llamada a la casa ¿Vale? Todavía tengo pendiente Esta Esta Bueno Parte de la misión Porque Cuando me tomé En el capítulo anterior Cuando me tomé la poción De lobo Lo que hice fue Eh Volver Al punto anterior De Del guardado De De partida ¿Vale? Porque solo quería probar La poción de hombre lobo Pero no quería gastarla ¿Vale? Entonces Eh En el video anterior Se ve Como me bebo Una poción De hombre lobo Y me transformo Pero esa poción Todavía la sigo teniendo Porque en realidad No la ha gastado ¿Vale? Vamos a ir a por este Encuentra El escondrijo De Max Bonasangre Porque dan una recompensa De Diez mil Monedas De oro ¿Vale? Diez mil Monedas de oro Por este Así que Vamos a por él Y está para allá A ver Está muy lejos Eh L Y L Ah vale Entonces el error Ha sido mío L y L Vale Entonces el error Ha sido mío No sabía que la L Estaba activa ¿Vale? Pues nada Pues lo siento Bucho Pero con la L Si se puede ver El submapa Cosa que no sabía Allí hay un molino Que todavía no he desbloqueado ¿Eh? ¿Podré subir algún día Allá arriba? Bien Vamos a Por el Boca sangre ¿Este cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Bonasangre Vale El culosangre Vamos a por el culosangre Oye Hay un nido ahí Mierda No puedo llegar ahí Quita cochino Para el próximo vídeo Bueno Importante Importantísimo Cuando Cuando consigamos La recompensa Vamos a comprar La otra casa Y como nos va a sobrar Dinero Vamos a comprar Un caballo ¿Vale? Que nos va a hacer falta Porque ya estoy Cansado de ir A patas Y quiero un caballito ¿Vale? Vale Tiene que estar Por aquí cerca ya ¿Eh? El escondrijo Del tío este Está por allí A ver ¿Y este puente? No Por abajo No hay nada Pues nada Vamos ¡Vamos! Ahí se ve No Esto es más puente Vale Tenemos Que 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 Encontrar Más ingredientes Ahí Ostias 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 Lobo 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 Que tendiño Lobo O toma Te lo he dicho Que tendiño No me has querido escuchar Ostias Que coño Tanta sangre aquí Carne de cabra Me la llevo Vale Ya estamos cerca ¿Vale? Cangrejo Ocultate Cangrejito Ocultate ¿Vale? Que no quiero matarte Tiene que estar por aquí ¿Eh? El escondrijo del tío Ahí está Ahí está Ahí está No veo a nadie Por aquí ¿Eh? No veo a nadie Por aquí Una nota Joder La gente Con las notas ¿Qué pasa? Mira, 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 mira Toma A tu puta casa En el hocico Había otros por aquí ¿Eh? O era una cabra Lo que he visto A ver Flecha Gansúa Penique Carne humana La cojo Penique Venga, más dinerico Más dinerico Cadena de relámpago Ya lo tengo aprendido ¿Eh? Vale, leer En su senda Max Bona sangre En cumplimiento De nuestro acuerdo Y nuestro Y nuestra Muestra de agradecimiento Te daremos refugio En nuestro Granero de Ark Una vez llegue el invierno Podrás encontrar cobijo En la última vigía De Ark Junto a la costa De los granjeros Un puesto abandonado De la orden O sea Que alguien De Ark Vale, no me deja Cogerlo Alguien de Ark Le ha dado cobijo Al delincuente Este Vale, entonces Es para allá Pues nada Otra vez de vuelta Para Ark Para el Ark Y a ver Creo que va a ser Mejor que coja El puente ¿Vale? Bueno, que vaya Por el puente Cabra Toma Dame carne Carne Bien Perfecto Vamos por aquí A ver Vamos a guardar El arma Por si acaso Que no quiero Que se Que se Cabreen Conmigo A ver Es por aquí ¿Por dónde es? Por aquí Arriba, ¿no? ¿Cómo es posible Que haya? ¿Pero dónde coño ¿Eh? A ver ¿Por dónde coño Es? Es que me tiene Que salir El icono ¿Eh? Vale, voy a tener Que ir por el otro lado Por aquí atrás Es que me tiene Que salir El icono Encima de la puerta Por aquí No es coño Tampoco Por aquí Bueno, pues Voy por aquí A ver Barrio sur No tengo Ni idea Es que me tiene Que salir El icono Encima de De la puerta Por donde es ¿Vale? Vale Seguimos recto Mira, mira, mira Ahí está el icono Vale, ahí está Venga Que Diez mil Peniques Son diez mil Peniques ¿Eh? Mira, mira, mira Mira cómo es ¿Ve? Ahora sí me sale Aquí el icono Tierras centrales Y estoy otra Viendo para afuera De la ciudad ¿Vale? No tengo ni idea De por qué me está Llevando tan lejos Podría tener que dar La vuelta ¿Eh? Alucinante Alucinante A ver ¿Dónde coño está La puta mierda Esta? A ver ¡Hostia! Es que estoy tonto Es aquí Donde tengo que ir Joder Y yo dando vueltas Aquí como un tonto Vamos Por nada Pues ahora nos vemos Bueno chicos Ya hemos llegado Casi Está ahí arriba ¿Vale? Y ya está La musiquita De que hay enemigos Cerca ¿Veis? Tres puntitos Vamos Bueno No puedo Comer nada Ahora mismo Voy a coger El bastón A ver Ahí están Los enemigos La potoma La potoma La potoma Uno menos Le va Vale No tengo Toma Toma En plan Capitán América Con el escudo Ahí va Capitán Enderal Vamos a ver Que tiene Este encima Este es un vagabundo No sé Que coño Hace aquí No sé Que pinta Aquí Vale Me queda Otro ¿Vale? Que tiene Que estar Por aquí O lo he matado Ah mira Lo he matado Vale Lo que vamos a hacer Ahora es Eh El arma Recargarla La recargamos Ahí va Por si acaso Vale Ahora Entramos por aquí Y como veis Hay una grieta A ver Cheque Que hay Por aquí Tomate Y trigo Vale Perfecto Voy a Voy a comer Un poco A ver Salmón Venga Dos salmones A ver Que me rellene La vida Otro cofrecito Por aquí Allá arriba Que hay Vale Más cofres Vale Eh Esto lo que tengo que hacer Es un pergamino Don Ducy Eh Para A ver ¿Cuál es? Es Experto ¿No? Vale Experto Pues Cogemos Experto Usted te va a comprar Eh Abierto Y amuleto Juego de mano Vale Perfecto Lingote de plata Vale Todo Bien 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 Caja vieja Oye Pues Hay dinerito Eh Hay dinerito Aquí Mira Mira Ahí No hay nada Se te pego leche Mirad los guantes Todos molones A ver Mira Mirad los guantes Que tienen como garras Eh Están muy guapos Bueno Vamos a Seguir para adelante Vale Porque tiene que estar por aquí El El tío este Mira 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 Ahí está Ya me lo señaliza Ahí Más enemigos Vaya Hostia Le he pegado a ese Flecha Y ese está con el arco Acércate Venga Acércate Venga Acércate Que te voy a dar cariñito He mirado alrededor Por si había alguien Mira No te acercas Vale Pues me acerco yo Hago Toma En toda la boca Para el dentista Baja ahí ahora Venga A que te arregle Los piños De mierda Que tiene Y esto de aquí No sé Que es Cárcel Militar Vamos a entrar Un momento Vale Porque aquí Tiene que haber Más enemigos Si Hay más enemigos Vale Un mago Aquí No 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 Tu puta madre No Uy El mago Y el mago Que casi me la lía Uy El mago Que casi Me la lía El hijo Del puta Del mago Poción De mana Uy Mana De vida Y Ambrosía Tu puta Madre No Joder Con el puto Mago De mierda Tío Es que Me está Quitando La resistencia El cabrón Con el puto Frío Tío Mira Mira Con Te voy a Reventar Mago Hijo De la Gran Puta Te voy a Reventar Pero Vamos Pero bien Reventado Que te voy a Reventar A ver Que quieres Guerra Con magia Que quieres Guerra Con magia No vas a Tener Guerra Con magia Betula Hija De puta Perra No Hostia Hostia Que me Revienta Es que Me Revienta Con la Puta No Riento Me Cago En su Puta Madre Coño La Puta Maga Esta Coño Joder Que asco De Tía Vamos Que asco De Puto Mago De Mierda Tío Mira Mira Es que Me Queda No hay Menos De Vida Tengo que Salir De Aquí Por Patas Porque Va a Salir Ahora La Tía Esta Vale Tengo Que Entrar A ver Ella Está Utilizando Magia De Escarcha O sea Que Vamos A ver Si Tenemos Aquí Protección Para La Escarcha Vale Protección De Escarcha Bien Barata Vale Y Ahora Vamos A ver Nuestras Magias Vale Con La Cuerpo A cuerpo Vale Cuerpo Voy a bajar Un poquito Más Que Me estoy Quedando Ciego Con la Mierda De La Luz Cuerpo A cuerpo Si La Podemos Reventar Lo Que Pasa Es Que Acercarse A Ella Es Lo Que Tenemos Que Que Tener En Cuenta Que Es Muy Difícil Acercarse A Ella Vale Así Que Vamos A Ver Dónde Está A Ver Sanación Absorción De Vida Pues Nada Pues Vamos A Usar Solo Pociones Vale Y Con Un Poco De Suerte Nos Reventaremos A La Perra Esta Porque Vaya Tener La Que Me ha Dado Hemos Hecho A Ver Protección Contra Esta Vale Y Se Y Se 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 Vamos 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 Tomar También Brisa Matutina Vale Y ahora Que sea lo que tenga que ser Vale A reventar a la tía esta A tu puta casa Perra Joder Ya está Ya está Solucionado Pociones Pociones Y a reventar Incendio Rango 3 Lo cojo Repollo Vamos a coger comidita por aquí Vino 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 Vale Hostia Vaya Cofre Aquí ¿Eh? ¿Y aquí Arriba Que hay? Eh Vale Otro Librito Guapo Vamos A comer Venga Este mismo Venga Una Sarchichita Cofre Coraza Vamos a coger la coraza Por si es mejor que la que yo tengo ¿Vale? Hostia Se me ha roto A ver que hay por aquí Amatista Escudo astralita Nada Gansúa Vale Vale Sangre del lobo Eh Como pesa poco La receta pesa poco Pero Ah No tengo más Pergamino Don Ducey ¿No? Desperto No tengo más Pergamino Don Ducey Desperto A ver Maestro ¿Puede servir? Si Sirven Vale 87 Es que maestro Es mayor que Es experto Por eso Por eso Por eso Lo he utilizado Pero Me podría haber Comido una mierda Bien gorda Pues nada Pociones De escarchia Bueno Protección Contra la magia Las escarchias Y demás Vale Y me ha quitado Muy poco Es que las escarchias Lo malo que tiene Es que también te reduce El aguante ¿Vale? Y al reducirte El aguante Pues no puedes Atacar Cuerpo a cuerpo ¿Hay alguien aquí? Me ha dejado otra nota Tío Ha dejado otra nota El cerdo Agua, miel Y pan duro Vale Comida Todo lo que sea comida Bienvenido sea ¿Vale? Si puedo subir Allá arriba Caja fuerte Hostia 172 A ver ¿Qué me dice ahora? He observado que me buscas Por el grano El cercano Arc Sé que mi tapadera En Enderal Se ha descubierto Y ya he partido Hacia Kira Me casa Una tal Bodenbruch Desde que le Legara mi lecho Mi falsa muerte No la convencí Volver a intentar El mismo Truco me parece Fútil O fútil No sé Que no sé dónde está El acento Como conversión Por tus apuros Te lego el contenido De este cofre De este cofre Déjalo Un mojón pa' ti Coño Quítate ya A ver ¿A qué está aquí arriba En notas? Aquí ni nada Ah mira Un cofrecito aquí Ya he aprendido Todos los hechizos Estos Voy a ver Si tengo algún hechizo Por aquí Para aprender Este Vale Misiones Hostia Que puta estafa ¿Dónde coño Está el nota Este? Habla con Rasha Una vez que Para las batallas A ver El vacío A ver Esto es Esto ya Es una puñetera Estafa Hombre ¿Dónde coño Está el nota Este? Déjalo estar No me encontrará Después de que nos vamos a ver Una nueva aventura Ah Qué mierda Tío Es que eran Diez mil Me han hecho venir aquí Para nada Esto no Hombre Esto no se hace Han jugado con mis sentimientos Esto no se hace Hombre Qué puta estafa Vamos de misión Pues nada Pues Vamos a ir Hacia la torre Mira Costa de los granjeros Vale Que es para atrás Es para atrás ¿No? Sí Y ya que estamos Vamos a hacer La torre esta A ver qué recompensa Nos da aquí A ver si encontramos Oro Por armaduras chulas O algo ¿Vale? Qué estafa más grande Tío De misión A ver por aquí Vale Allí se ve ya la torre Leuco Vale Vamos a coger Cositas por aquí ¿Vale? Todas cositas de farmeo Porque no sé Qué es lo que me puede hacer falta Para las pociones ¿Vale? Tenemos que hacer pociones De todo De vida Maná Tened en cuenta Que ahora que sé Cómo Es para allá O sea El camino Vale Llevo un camino Por aquí Ahí arriba Tened en cuenta Que ahora que sé Cómo mejorar Las habilidades De mi personaje Ya puedo Mejorar Alquimia ¿Vale? Y alquimia Me vendrá muy bien Para las pociones Ya estamos cerca De la torre Creo A ver Vamos a guardar Ahí hay un tío Ah mira Ahí encima Hay una Hay una zeta De 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 ¿Vale? Hello ¿Eres amiga o enemiga? Andelina Fort Fortemezcla Andelia Fortemezcla Vale Vamos a coger La zeta Esta Y poco a poco Aumentamos El carry ¿Vale? A ver Se va a desbloquear Ya la puta mierda Esta o no A ver Si se desbloquea Ya el sitio Este Ahora Ha tardado En desbloquearse Venga Vamos hacia la torre ¿A mi qué coño me importa Que pertenezca a tu Que tengo que pagar Un peaje Por ir Por el Te voy a reventar A hostia Porque vengo Calentito O sea Que yo estoy paseando Por el mundo Tan tranquilo Y tú me estás diciendo A mi Que te tengo que pagar Por pasar Vamos Que tengo que pagarte Un peaje Te voy a pagar Un peaje Pero me va a ser Un peaje La pata Los huevos Que te voy a dar Anda Vete antes De que te haga daño Mongolo Eh Que te voy a reventar Imbécil Un peaje Anda La mierda Ya Vale Torre mira Vale Perfecto Esto que coño es Se busca ayuda Requiero ayuda urgente Para un ser amado Por favor Ven a verme Al boi rojo Busca miel Batecuerno Joder Con los apellidos Coño Parece esto El señor de los anillos Vale Vale Y vale Pues nada Pues aquí se va a quedar El capítulo de hoy Vale Guardar Porque hemos dado más vueltas Que un tonto en la feria Vale Hemos dado Muchísimas Muchísimas Vuelta Para nada A ver Cuanto dinero Tengo yo encima Ahora Porque Supongo que Tendré algo de dinero 413 de oro Una miseria Para el próximo capítulo Lo que haré Será Descubrir Los puntos de memoria Cómo se consiguen Los puntos de memoria Para desbloquear Las habilidades especiales Vale Porque los libros Estos Libro 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 No Aquí no está Aquí tampoco Aquí tampoco Están aquí los libros A ver No ¿Dónde coño Están los libros Estos O eh Grimorio Tienen que estar Aquí en comida ¿No? Aquí Los secretos De Quilana Y las técnicas De Loran Acuáfilo ¿Vale? No sé Por qué cojones Después de tener Nivel 20 y algo Todavía No tengo Eh Punto de memoria ¿Vale? No sé cómo se consiguen Los puntos de memoria Pero voy a enterarme Porque ya que tengo Los libros estos Pues lo más normal Es que O sea Sepa O sea Lo más normal Es que Tenga algo Que pueda darme Punto de memoria Es que no lo será yo ¿Vale? Tengo que informarme Tengo que mirar Por internet O algo Como se consiguen Porque no tengo ni idea Yo tengo ya Nivel casi 30 Y Y Me parece muy raro Que no tenga Ningún punto de memoria ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima